¡Vámonos! ¡Allá! El Rey de la Junta, Sofía, el Equipo y la Unión Americana, impresionante Aquí iniciamos Oye como dice ¡Allá! Esta cumbia tropical ¿Qué cosa? Con su parpadear de velas Es canto sentimental Suave baile de cadera ¿Cómo dice? ¡Bum, bum, bum! ¡Ajá! ¡Bum, bum, bum! Vamos a bailar todo el mundo Santo Domingo es Takameka Sonido bambolés Sonido ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Ojos de huevo! ¡Todos queremos hablar Algo el ritmo del tambor ¿Qué cosa? Este ritmo tropical Orgullo de mi nación Dice una medalla y una presea Apoyar a Pedrajón aquí donde sea Llegó Anthony Para Anthony Mix ¡Vámonos! Ahora los tambores Ese del humo de a poquito Es de la suerte Allá 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 Chinga cuando echas Estas con ganas papi Oye eso Allá Allá Mix de dropea La cumbia ¿Qué cosa? Báilame cumbia 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 Dice esta cumbia Tófica ¿Qué cosa? Con su parpadear de velas Ajá Es canto sentimental Suave baile Báilame cumbia Las hembras me ven pasar ¿Cómo dice? Condulando su cintura Como sirenas del mar Con su sartica hermosura Báilame cumbia Báilame cumbia Báilame cumbia Todos queremos bailar ¿Qué cosa? Algo el ritmo del tambor Este ritmo tropical Orgullo de mi nación Bum, bum, bum Bum, bum ¡Ahhh! Ya vaya, vea, compadre Oye eso Algo el ritmo del pedraza J-A ¡Se va la cumbia! ¡Se va la cumbia! ¡Báilame cumbia!